Hola que tal, como están todos? Nos vemos de nuevo por las recetas del sur Hoy día vamos a hacer una receta super especial Una de mis favoritas Vamos a hacer algo que tradicionalmente No se hace mucho al palo, a mi me encanta Vamos a hacer un lomo liso Pura salsita, queda realmente muy rico Así que los invito, realmente les va a gustar mucho Siempre les digo, la calidad de la carne es lo más importante Así que nosotros nos vamos con los remitos de Corrales del Sur Lo mejor que hicimos Estos vienen porcionados ya Si ustedes lo compren entero, no hay ni un problema Funciona de la misma manera Estos son muy bonitos Miren el color de la grasa La calidad es realmente insuperable Así que con esto se garantizan que les va a quedar increíble Miren el color de la carne Realmente muy muy linda Esta no hay mucho que hacerle Simplemente le vamos a hacer unos cortecitos en el lado de la grasa Así no se no deforma tanto y queda mucho mejor Así que bien superficial Solamente la grasa, no lleguemos a la carne Estamos listos con los cortes Así que ahora los vamos a tener en el palo A lo largo Si ustedes compren el lomo liso entero Lo mandan a lo largo completo Yo, uno por uno Justo en la mitad Lo pongan hacia atrás que quede bien centrado Cuiden que la grasa quede hacia el mismo lado Estamos listos Que impecable Así que ahora sale gruesa Y se va al fuego Siempre sal gruesa La sal fina entra demasiado Y se puede pasar Con sal gruesa le pueden poner bastante La carne toma lo que quiere Y el resto se va cayendo Con la grasa que va botiendo en el palo Así que por todos lados Me remita bastante un poco Justo antes de ponerle al fuego Si lo ponen antes Sale entre, lo seca Queda un poco salado Así que justo antes de irse al fuego Antes de ponerle la carne Siempre fíjense que el fuego esté bien Esta capita blanca que tiene encima Quiere decir que estamos listos Así que ahora lo corremos hacia el centro Y estamos listos para ponerle la carne No es obligación Pero si tienen la oportunidad mucho mejor Dejarle un ratito al lado Que agarre la temperatura lentamente Y luego le tiramos al fuego Y a girar Aguantamos dos horitas Sale algo El carbón Nunca lo reponemos directo Bajo la carne Lo vamos poniendo al lado Y una vez que se hace de brasa Lo corremos Van 20 minutitos La carne comenzando a sellarse Se termina de sellar Y después comienza a asarse Y queda muy muy rica Bueno, llevamos una hora Como pueden ver La carne ya se selló Está sudando Está muy muy bonita Les quiero dar un dato Nuestro asador es en cruz Si se pueden dar cuenta Con eso queda muy firme Así que ustedes tienen un asador Que es plano Pueden poner un alambre Y queda mucho más firme En este caso no es necesario Aquí lo dejamos una hora más Que se hace bien Y lo sacamos Una maravilla Pasaron dos horas Estamos listos Si bien tienen que tocarla Se siente durita Quiere decir que estamos listas Este corte es bueno comerlo Asadito Bien asado ¿Por qué? Porque la está dando vuelta No se seca Así que es una buena opción Para comer una carne jugosa Bien asada A mucha gente No le gusta la carne a punto Aprovechenlo Que es muy muy rico Así que ahora cortamos Y a la mesa Estamos listos Después de dos horas Tenemos una carne bien asada Pero jugosa Algo que solo logran al palo Miren lo que es ese color La carne está asadísima Pero no ha perdido nada de jugo Muy muy rico Y estamos listos Para la mesa Una carne exquisita Una papita con mantequilla Un buen ají casero Y disfrutamos Una maravilla Prepárenlo por favor Invita Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Quedó realmente muy rica La carne blandita Sabrosa Estamos aquí en el quinchu Un amigo de Sarandia Por si acaso Sarandia para esto En los hornos Tienen un asadito Aquí está el teléfono Lo pueden llamar Aparte al profesor Klocker Le van a hacer un muy buen precio Y como no Agradecer a nuestra tía Sole Que siempre nos recibe Gracias a ella Hemos hecho guante este video Así que ahora Nosotros nos despedimos La miscolita Nos vemos la próxima semana Gracias a ti Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!